Sigue trabajando los sectores del barrio General Belgrano, General San Martín, del barrio Taño, por los llamados los vecinos en los presuntos usos de armas, o sea, de detonación en armas de fuego. Y el día de ayer, en una de la mañana, se hizo una diligencia de allanamiento en la torre C7, escalera 3 del barrio General Belgrano, donde se logró el secuestro de un arma de fabricación casera tipo tumbera, que fue incautada en el lugar y se pone en disposición para pericias respectivas. Presumimos que de calibre 12 fue extractada la fotografía y, bueno, tenemos que esperar las pericias. No se encontró otro elemento porque en realidad el allanamiento era en procura de dar con una cartera que se había informado en la parte de prensa de la semana pasada, cuando se puso en conocimiento robo calificado al local de Ejército Argentino, no se encontraron elementos para elucidar el hecho en cuestión, si se encontró el tipo de arma. Y ahora...